Hey, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Adivinen qué traemos aquí en nuestras manos. Es el Samsung Galaxy S9, claro que sí. Y la pantalla está rota. Lamentablemente se rompió. Vamos a hacer este proyecto. Quédense hasta el final. Vamos a ponerle una pantalla nueva. Vamos a pasarle trucos y las maneras de que podrás hacerlo exitosamente. Bien, entonces empezamos. Tenemos que calentar el teléfono de la parte de atrás. Y en esta plancha caliente. Después tenemos que abrirlo con mucho cuidado en la parte de abajo. Así empezamos nosotros. Si podemos observar también la parte de arriba de la parte de atrás ya está quebrada. Entonces la pantalla se quebró. La que da imagen y la parte de cristal que vamos a remover. Y así empezamos. Vamos a insertarle esta pequeña herramienta por la parte de abajo. Con mucho cuidado tratemos de no quebrar más esta parte de atrás. Y ya basta con lo que ya está quebrado. Le vamos a poner la misma parte de cristal, la misma original. Entonces de esta forma nosotros insertamos esta pequeña herramienta. Y después le ponemos uñas de guitarra alrededor para así remover el pegamento que trae en la parte de atrás. Esta parte o este pegamento es muy difícil de remover ya que está súper pegado. Entonces lo hacemos con mucho cuidado. Y aquí poco a poco hasta que liberemos la parte de atrás. Recuerda que este teléfono o este cristal trasero trae una huella digital, un cable flexor. Entonces vamos a tratar de removerlo y desconectarlo como lo estamos haciendo aquí con mucho cuidado. Y aquí miremos que ya está liberado. Aquí vamos a mostrarle un poquito más. Y ya la huella digital, el cable flexor está libre. Eso significa que nosotros podemos ya remover esta parte, esta tapadera. Bien, ¿verdad? Entonces aquí traemos unas tijeras. Este pegamento todavía quedó ahí. No se despegó completamente y lo recortamos de esta forma. Bien, y aquí podemos observar los detalles de las uñas de guitarra, ¿verdad? Ya estábamos cercas de dañar la huella digital. Entonces, mucho cuidado aquí. Nada más le pasamos este videoclip para que ustedes tengan cuidado. Nosotros no dañamos nada. Y de esta forma nosotros sacamos la parte de cristal trasera. Ahora mismo vamos a reemplazar o vamos a remover los tornillos. Son alrededor de 15, 20 tornillos. Y no le vamos a quitar su tiempo. Ya están removidos. Tratamos de recortar este pequeño clip para que fuera más rápido. Y además tenemos que sacar la tarjeta de servicio. Con una pequeña aguja o una herramienta especial sacamos la tarjeta de servicio y de esta forma la quitamos. Bien, ya aventajamos e hicimos una de las partes más difíciles de este procedimiento, ¿verdad? Ahora vamos a quitar o a remover la parte de atrás. Y trae un pequeño pegamento. Este es parte del cargador inalámbrico. Y así con mucho cuidado nosotros estamos quitando con esta tarjeta de negocio. Y removiendo el cargador inalámbrico de la batería para que removemos toda la parte de atrás libremente. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en nuestro canal, a los que se suscriben, a los que nos comparten. Gracias a todas las personas que nos comentan. Tratamos de responder lo más pronto posible a todos, ¿verdad? Entonces aquí seguimos y ahora vamos ya a liberar la parte de arriba. Y de esta forma lo hacemos. Súper fácil, sencillo. Aquí trae una pequeña abertura y así la quitamos. Bien, ahora vamos a remover la altavoz. Y también trae una pequeña abertura en esta parte de abajo. Y también así de fácil se remueve. Ya podemos observar que tenemos descubierta toda la parte de la tarjeta madre. Y lo primero que hacemos es desconectar la batería para que así evitemos una descarga eléctrica, ¿verdad? En la tarjeta madre. Y ahora vamos a empezar a desconectar cada conexión que tiene la tarjeta madre. Como los botones de volúmenes, la cámara frontal, la cámara de reconocimiento facial, las antenas. Y también tenemos aquí un pequeño tornillo que tenemos que quitar. Ahora mismo, ya que tenemos casi todas las conexiones removidas, menos estas últimas dos que se nos estaban olvidando. Que tenemos que quitar y remover. Y si puedes observar, en la mano traemos ya el nuevo chasis. La nueva pantalla es a la que le vamos a reintegrar todas las partes para atrás. Y de esta forma nosotros las ponemos. Trae pegamento o protector para el pegamento. Entonces vamos a tratar de transferirle ya, ahora mismo, todas las partes que son necesarias. Como las cámaras y los sensores, ¿verdad? Bien. Vamos a remover ahorita mismo la tarjeta madre. La vamos a quitar porque todo lo que tenemos aquí la vamos a transferir nada más, ¿verdad? A nuestra nueva pantalla y chasis completo. Ese procedimiento es sencillo, fácil de hacer. Cualquier persona lo puede hacer. No necesitas herramientas complicadas. Aquí tenemos una antena pequeñita con el signo de más. Y dos antenas en la parte derecha también de la tarjeta madre que tenemos que remover y no se te deben de olvidar. Y así tenemos ya liberada nuestra tarjeta madre del Samsung Galaxy S9. Aquí puedes mirar, S9 Plus. Y de esta forma luce. Ahora vamos a remover también el puerto de carga. Tiene alrededor de unos cinco tornillos también que los tenemos que quitar y transferir el puerto de carga con sus respectivos tornillos junto con el auricular en el puerto, en el nuevo chasis. Y aquí estamos descubriendo también, además, el nuevo chasis. Aquí le estamos quitando el pegamento. Tiene bastante protector, ¿verdad? Para que proteja del polvo. Y si puedes mirar, todo está idéntico. Nada más tenemos que transferir algunas pequeñas cosas. Aquí abajo le voy a dejar los enlaces de todas las partes que necesitamos para hacer este procedimiento. Hay dos formas de hacer este mismo procedimiento. La otra es reemplazar solamente la pantalla completa, la LCD y el digitizer. Y nosotros estamos reemplazando la LCD, el digitizer y también el chasis, ¿verdad? Este es una de las formas más fáciles de hacer. Es seguro porque no tienes chance de romper nada, ¿verdad? Aquí nada más la parte de atrás, si no tienes cuidado. Pero nosotros, como hemos sacado muchas, nosotros no tenemos problemas en esto. Ahora bien, tenemos aquí el cargador inalámbrico, el cargador, perdón, que estamos calentando en esta plancha de calor para así removerlo más fácil. Además que trae cinco tornillos que acabamos de remover ya. Y le estamos también quitando todo el pegamento a nuestro chasis nuevo. Todo el protector, perdón. Y también estamos ahora tratando ya de remover este puerto de carga. Y así se mira y así lo estamos cambiando. Aquí trae todo integrado. Trae antenas de servicio. Si puedes apreciar desde cerca. Trae micrófonos y el auricular en la parte de abajo. Ojo, bien. Todavía nos faltaba algunos pegamentos o algunos protectores de pegamento que le estamos removiendo. Y aquí le quitamos este pequeño, así para que tenga libre todavía el micrófono, ¿verdad? De otra forma, si le dejamos ese pegamento, el micrófono no se va a escuchar cuando tú hables a las otras... El que está en la otra línea, ¿verdad? Bien, ya tenemos aquí nuestro puerto de carga y empezamos a ensamblarlo. Después le vamos a poner el auricular que apenas removimos, ¿verdad? Que tiramos para allá. Y lo regresamos después para atrás para conectarlo junto. Si quieren aprender reparaciones avanzadas, es de micro soldadura en iPhones. Es Easy Fix, Cell Phone Repair. Es manejado por mi hermano Martín. Tiene proyectos, más de 250 videos. Pueden seguirlo, suscribirse a su canal. Y nosotros aquí hacemos esta clase de reparaciones un poco diferentes, ¿verdad? Entonces, bien. Tenemos también videos nosotros. Aquí estamos instalando el auricular, ¿verdad? Esa es la parte negra. También tenemos videos donde reemplazamos este mismo teléfono o esa misma pantalla de la otra forma. Aquí les voy a dejar los enlaces también del otro video. Lo pueden ver. Y no tienes que comprar el chasis. Es un poco más barato. Pero tienes que hacer otro procedimiento diferente. Ahora bien, ya que tenemos ya el puerto de carga en su lugar, vamos a tratar de ponerle todos los tornillos otra vez al lugar que corresponde. Y aquí ponemos uno y después el resto. Ahorita les voy a mostrar un pequeño truco. Si vas a poner los tornillos, trata de ponerle también esta parte. Si no te recuerdas los tornillos donde van, le pones la bocina y ahí vas a mirar qué tornillos van en qué orificio, ¿verdad? De otra forma, si no te recuerdas, vas a poner tornillos y después vas a quitarlos otra vez porque es lo que pasó aquí en este videoclip. Estamos corrigiendo el error y no quisimos removerlo para que ustedes miraran y así no les sucediera a ustedes también. Aquí puedes apreciar también tenemos esta pequeña parte que vamos a tratar de calentar en la máquina primero y después le vamos a transferir esa parte a nuestro nuevo chasis, ¿verdad? Ahorita les muestro exactamente de qué se trata. Es un sensor y es el flash. Es cuando tomas fotos y tira la luz, ¿verdad? Entonces esta pequeña parte la tenemos que remover con mucho cuidado y transferirla también a nuestra nueva pantalla. Y de esta forma se hace con mucho cuidado, trae un poco de pegamento también, así tu teléfono también traiga flash. Si se te olvida esto, obviamente cuando tomes fotos no vas a poder mirarla en la oscuridad, ¿verdad? Esta es la pequeña partecita y así la instalamos, así de fácil y así quedó ahí. Próximamente vamos a tener que también ponerle las cámaras en el lugar que corresponde. Aquí tenemos abajo un enlace especial para aquellas personas que nos siguen. No nos vas a poder encontrar de otra forma. Está en Amazon. Nosotros tenemos ese enlace porque Amazon nos los dio para aquellas personas que siempre están atentos a nuestros videos, ¿verdad? Dice enlace especial. Este es el vibrador, ¿verdad? Del teléfono. Así se mira. Estos son los pequeños detalles y lo pasamos a nuestro nuevo chasis. Aquí en este enlace vas a adquirir los mismos precios que nosotros tenemos o los mismos que nosotros agarramos. Muchas pantallas que nosotros compramos, baterías, partes de atrás. Muchas que nosotros tenemos en el inventario son las mismas que compramos en la tienda de Amazon. Esa tienda trae ese link. Dice enlace especial y nada más. Cliqueas, compras, vas a mirar y vas a decir Organista Tech. Es la única forma que vas a encontrar ese enlace. No hay forma de otra, ¿verdad? Ahora mismo vamos a remover la batería para transferírsela a nuestro nuevo chasis también. Calentamos obviamente este chasis para que sea fácil de remover, ¿verdad? Así se mira y en un momento les mostramos cómo se transfiere. Y si puedes apreciar todo este paso, este procedimiento es sencillo. Nosotros en este video lo hicimos un poquito más detallado para mostrarle un poquito más de pasos, ¿verdad? Entonces, esta es la cámara de reconocimiento facial. Vamos a ponerla ahí y también con mucho cuidado la ensamblamos. No queremos que se nos estropee o que se ensucie, ¿verdad? Y puedes apreciar aquí este chasis o esta pantalla rota ya no tiene nada. Se la transferimos a nuestra nueva pantalla, a nuestro nuevo chasis. De esta forma luce. Ya trae todo aquí. Y ahora nada más nos falta la tarjeta madre, la tarjeta verde. Y vamos a colocársela. Ya estamos en el último procedimiento, en el último proceso. Vamos a ver si la pantalla va a encender. Estas pantallas normalmente nunca salen defectuosas ya que las pantallas de Samsung son originales. Y las pantallas de iPhones, lamentablemente, hay muchas originales y muchas copias. Entonces, es muy difícil saber qué compras, ¿verdad? En las Samsung siempre va a haber originales. Y por esa misma razón son caras si te estabas preguntando. Aquí estamos alineando nosotros las antenas de servicio. Las antenas para agarrar señal. Y la otra pequeña antena en forma de cruz o en forma de más. Entonces, para aquellas personas que se están preguntando cuántos años fuimos a la escuela para aprender esto. Pero, la verdad, nosotros nos fuimos a la escuela. Nada más aprendimos mucho haciéndolos, abriéndolos y viendo videos en YouTube. Por esa es la misma razón que nosotros estamos poniendo videos para en forma de agradecimiento, ¿verdad? Y también ahora queremos hacer un curso en línea. Va a estar en el siguiente mes. Entonces, chequeen nuestros videos, nuestros nuevos updates. Vamos a estarles anunciando. Vamos a hacer videos donde vamos a mostrarles cómo reparar teléfonos. Cómo abrir un negocio de esto mismo. Microsoldadura avanzada. Y para aquellas personas que quieren empezar a aprender a hacer todo esto. Va a tener un costo, obviamente. Obviamente que los videos que hacemos en YouTube no le cobramos a nadie. Todos son gratis y se pueden suscribir, ¿verdad? Tenemos más de 250 videos totalmente gratis. Si no quieres ir por el curso apagado. Y si no tienes pensamientos de abrir un negocio. Le vamos a mostrar desde cómo, de cosas legales. Qué dinero vas a necesitar para hacer esto. Y también algunos otros detalles que no vamos a dar aquí en estos videos, ¿verdad? Espero que estén sintonizados y nos sigan en nuestro YouTube. Ahora estamos instalando la batería. Vamos a ver qué reacción tiene. Vamos a tratar de encender este teléfono y esperemos buenas noticias. Aquí nuestra batería se está moviendo. Necesita un poquito más de pegamento. Y ya tenemos aquí las primeras imágenes. Dice Samsung Galaxy S9 Plus. Entonces, esta pantalla está prendiendo al 100%. Nada más, nos aseguramos que todo esté funcionando antes de sellarlo, ¿verdad? O cerrarlo. Y aquí tenemos los colores blancos, colores nítidos. Eso significa que el teléfono va a servir al 100%. Bien, ya que sabemos esto, vamos a apagar de otra vez el teléfono y vamos a seguir con la reparación. Aquí tenemos un poquito de complicaciones en apagarlo porque todavía la tarjeta madre está suelta. Y aquí presionamos nada más. Lo agarramos, lo tomamos y presionamos la tarjeta contra la pantalla, contra el chasis y ya. Ya tenemos aquí el resultado, lo apagamos. Vamos a desconectar otra vez la batería. Le vamos a poner un poquito de pegamento. El pegamento que nosotros usamos es pegamento común. No tienes que comprar un pegamento especial. Nosotros tenemos este pegamento de rollo que le vamos a mostrar en un segundo. Aquí tenemos también un tornillo que necesitamos ponérselo a la tarjeta madre. Y de esta forma otra vez removemos la batería ya que no queremos que se esté moviendo cada vez que la persona lo traiga, ¿verdad? Esté segura. Y aquí está el pegamento de rollo que les habíamos mencionado anteriormente. Le ponemos al otro lado y después le colocamos la batería y seguimos con el procedimiento. Pregunta es, ¿harías este mismo trabajo para sobrevivir o cambiarías de trabajo? ¿Te sientes cómodo donde estás trabajando? ¿Tienes tiempo trabajando ahí? ¿Has querido emprender tu propia empresa? Nada más que tienes miedo tal vez o no tienes el capital. Obviamente son preguntas y tú sabes las respuestas. Tal vez al igual que ustedes, nosotros también trabajábamos para alguien hace un poco tiempo atrás. Y teníamos miedo también, ¿verdad? De empezar. No queríamos dejar nuestro lugar, nuestra zona de confort. Y un día empezamos a abrir un celular, un teléfono, un iPad y de ahí empezó la historia. Nosotros ya ahora tenemos cuatro tiendas, una website y hacemos también micro soldadura avanzada. Además que tenemos estos dos canales de YouTube para muchas personas han aprendido, muchos se han suscrito y muchos están agradecidos, ¿verdad? Nada más nosotros no lo miramos como negocio, lo miramos más como ayuda para otras personas. Y de esta forma lo sigamos viendo. Entonces ahora tenemos que ensamblar nuestro Samsung Galaxy S9 Plus. Le ponemos la parte de arriba, la parte donde van a ir los tornillos. También es parte del cargador inalámbrico. De esta forma se lo instalamos también el altavoz. Y ahora vamos a poner todos los tornillos, los mismos que le sacamos. Y adivinen qué, no le vamos a pasar todo el procedimiento porque es muy aburrido. Aquí se los acabamos de poner. Y le ponemos también la parte de atrás, la parte de cristal. Además recuerda que debes de conectarle la huella digital. Y si no es tuyo el teléfono y quieres saber si le conectaste la huella digital correctamente, tienes que obviamente prenderlo, encenderlo y ver si la huella digital sirve, ¿verdad? Nosotros te vamos a llevar ahorita por el procedimiento de cómo hacer eso. Súper fácil, sencillo. Ya le conectamos la huella digital. Nosotros no sabemos si va a servir después de conectarla, ¿verdad? Pero lo vamos a sellar porque regularmente todas sirven, ¿verdad? Cuando están conectadas apropiadamente. Pero si es la primera que has hecho, la primera que vas a hacer, te recomendaría eso, ¿verdad? Bien, lo encendemos nuevamente. Tenemos ya el teléfono acabado. Y si pudiste apreciar aquí esta parte, nosotros no la quebramos. Ya estaba quebrada cuando lo trajeron, ¿verdad? Nomás lo removimos. Tratamos de sacarlo simplemente sin quebrar. Y aquí están bien. Otra vez está dando las imágenes. Y aquí tenemos ya. Y estamos chequeando nuestra huella digital. Si está sirviendo para que se lo entregamos al dueño. Otra vez sirviendo al 100%. Y este fue el Samsung Galaxy S9 Plus. Le cambiamos la pantalla. El chasis también. La LCD y el chasis completo. Este es el procedimiento para chequear la huella digital. Tienes que ponerle, si no tiene código, tienes que poner el código. Tienes que registrarlo. Tienes que mirar si la huella sirve. Y aquí lo calamos. Y otra vez le quitamos el código. Para que el cliente no tenga un password, ¿verdad? Después. Y se lo quitamos y removemos. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este video. Espero que hayan aprendido algo. O se les haya quedado una o dos, tres cosas que pasamos aquí. Nos miramos hasta el próximo video. Sintonícenos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!